¡Vamos Verdes! ¡Vamos Verdes! ¡Vamos Verdes! ¡Vamos Verdes! ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, muchachos! ¡Muy bien! ¡C Claro! ¡Linda, cito! ¡Linda, linda! Gracias. 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 Vamos, Nacho. Vamos. Vamos, Nacho. Vamos. Vamos. ¡Vamos, Verde! ¡Vamos, Verde! ¡Vamos, Verde! ¡Vamos, Verde! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya pasaste uno! ¡Pasala! ¡Dale. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ponete el vino! ¡Ponete el vino! ¡Ponete el vino! Afuera! ¡Fuera jefe! ¡IFUEN! ¡P listeners! ¡Vamos! Vamos, verde, vamos. 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 Vamos, verde. Vamos, verde, vamos. Vamos, verde, vamos. Vamos, verde, vamos. ¡Fuera! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.